¿Qué es la unidad del partido? No solo respetuosos con una gran aportura del priismo, el priismo tiene que participar, tiene que expresarse, tiene que ser un partido, como te he dicho, de vanguardia, progresista, que tenga agenda, que presente la agenda. ¿Qué es la unidad del partido? Estamos priistas de escritorio, estamos priistas de tierra, comprometidos, que vayan con la gente, que se ganen la confianza de los ciudadanos. Yo lo digo porque al final del día eso es lo que quiere el PRI, eso es lo que quiere el partido. El partido lo que quiere es, miren, les voy a decir desde cuándo lo decía, y lo decía un gran priista a 25 años de su asesinato. Luis Donaldo Colosio. Hay que checar los pensamientos de Colosio. Colosio decía, ya no más candidatos ni dirigentes que cuando salgan a los cargos de elección o a los cargos de dirigencia, los primeros sorprendidos con su militancia, sean los mismos priistas. Entonces hoy necesitamos lo que quiere el partido. Quiere priistas, mujeres y hombres de trabajo, comprometidos. Y al final del camino, pues yo soy una gente con energía, con actitud, que conoce el PRI, que queremos impulsar la modernidad en el partido, un partido progresista, un partido que discuta los temas que están en la agenda nacional, un partido que construya para este país y lo he dejado claro. No lo aceptaría a nadie, porque creo firmemente que este método para empezar ya fue aprobado en el Consejo Político, ya se aprobó por el Consejo Político Nacional. Y lo que quieren los priistas es decidir, decidir quiénes habrán de ser sus dirigentes, participar, los que participen, los que vayan a participar el día de la jornada electoral. Entonces creo firmemente que la apertura, la participación y que el priismo decida le va a dar una mayor legitimidad, una mayor fuerza a esa nueva dirigencia que habrá de convocar a la unidad, al trabajo, sumar a todos, tener un proyecto claro, presentar una alternativa firme, primero para los priistas, para construir con la base priista, con los que integran a nuestro partido, construir la unidad, no solo la unidad política, la unidad ideológica. Y ello nos va a permitir fortalecer, construir y transformar y modernizar al Partido Histórico de México, que sea una alternativa para los ciudadanos en los años por venir. ¡Gracias!